Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, como habéis visto en el título, cambio de alimentación. Debido a lo que estamos viviendo en este momento, que no me quiero enrollar, tenemos que hacer un cambio de alimentación, que nos ha recomendado un profesional. Y bueno, pues me he puesto a ello y he hecho una gran inversión, porque la verdad que estas cosas son caras. Y... pero bueno, son caras cuando haces, como digo, la primera inversión. Luego estas cosas pues duran tiempo y bueno, pues ya no será comprar todo de golpe, sino lo que vaya faltando, pues reponerlo. Entonces, os voy a enseñar lo que he cogido en Carrefour, ¿vale? Que está al alcance de todo el mundo. Por si os interesa o os apetece probar algún producto en concreto, pues que sepáis que está ahí. De momento os voy a enseñar algo muy normal, porque voy a hacer caldo de pollo, bueno, de pollo y un poco de huesos y de tal, un poco de rins. Y he cogido carcasas de pollo para sopa, que esto está súper bien, es súper económico, 68 céntimos las dos carcasas. He cogido también para el caldo los pies de cerdo, que esto le da colágeno al caldo. Y la verdad, pues a mí me gusta un montón el gustillo que le da. Luego he cogido un preparado para cocido de verduras, que también tengo yo aquí en el congelador guardado apio, así que le agregaré un poquito más. Luego he cogido hueso de jamón, huesos blancos de cerdo, también, que esto, mira, 1,24. No voy a usar todos, ¿vale? Usaré una pieza solo. Bueno, son dos piezas, pues usaré una. Y así tengo para dos veces. Y eso sería lo del caldo. Luego he cogido un pollo entero, que lo quiero hacer en la freidora de aire, a ver qué tal queda. Es una curiosidad que tengo, a ver si se hace bien. Y bueno, pues ha costado 9,27. Y bueno, es un pollo que está criado sin tratamientos antibióticos, alimentado con un 70% de cereales, siendo un 50% de maíz. Y está criado en Galicia. ¡Oh, Galicia! Me encanta. Bueno, es que tengo familia allí. Pues eso, un pollito para probarlo, hacer en la freidora de aire. Luego para hoy he cogido, es el pollo igual, alimentado igual y todo, unas pechugas fileteadas, ¿vale? Que me han costado 6,42,42. El pollo entero, 9,27. Que esto también está guay, porque si tenéis tiempo y paciencia, podéis compraros un pollo entero, que sale bastante más económico que comprarlo, ya veis, 6,42 las pechugas solo. Entonces, lo podéis trocear con paciencia y tenéis pollo con calidad, porque está bien alimentado y sin antibióticos, a un precio más asequible. Luego he cogido arroz integral largo, de la marca de Carrefour, que es bio también. Un brócoli bio, A mí me da igual, yo me lo como normal, pero este lo he cogido para hoy, precisamente para los niños, y se lo haré al vapor, que se hace en un momentito, y lo acompañaremos con las pechugas de pollo. Luego he cogido estas tortitas de arroz integral, pone bajo contenido en grasa, pero vayas que estas tortitas tampoco que tengan mucha grasa. Ingredientes es arroz integral al 99% y sal, o sea que muy bien. Y pues nada, esto para desayunos, meriendas, pues también va muy bien. He cogido dos bebidas de almendra, enriquecidas con calcio, que son sin azúcares. Estas valen a 1,40, creo que es el mismo precio que en el Mercadona. La probaremos, porque no la he probado nunca, pero supongo que estará buena. Luego he cogido de agricultura ecológica, quinoa, ¿vale? Pero es quinoa, blanca roja y negra. Esto para ensaladitas, para hacer como, se puede usar como se usa el arroz, podríais incluso hacer una paella con quinoa, y tiene que quedar riquísimo. Vale, por aquí, nos han quitado los lácteos, ¿vale? Para, en teoría es un mes, veremos a ver, igual nos acostumbramos, y pues nos gusta comer así, y ya. He cogido este yogur de almendras sin azúcares, de la marca Kaikú, ahí lo veis, que vienen pues 380 gramos, estas cosas son caritas, rondaba los 2 euros largos, así que bueno, son caritas, pero la idea, porque nosotros somos de comer postre un yogur, entonces la idea es cambiar esa mentalidad, y es comer, y a lo mejor comerte una pieza de fruta, y ya está, yo es que la fruta la suelo comer, o a la mañana, o a la tarde, y entonces en mi casa somos muy de postre de yogures, de lácteos, entonces bueno, la idea es esa, cambiar el chip, y cuando te apetezca mucho pues un yogur, o hacer una merienda tipo con un yogur plátano, y algunas semillas, o algunos frutos secos, pues coger este, pero la intención es consumir menos, y luego he cogido este de coco natural sin azúcares añadidos, de la misma marca, y bueno, he cogido para probar, a ver cuál nos gusta más, y luego he visto este de la marca de Carrefour, que sale un poco más económico, creo que era 1,30€ más o menos, los 4 yogures, que son de 100 gramos, y es de coco también, así que probaremos, porque oye, si está bueno, pues no podemos ahorrar ahí un poquito de dinero, he cogido una piña entera, que la trocearé, yo lo que hago para que no dé pereza, es ahora mismo que ya está para comer, porque veo que tiene buen color, es pelarla entera, la troceo y la pongo en un tupper, entonces cuando nos apetece un trozo de piña, pues directamente ya está en el tupper, y se come súper bien y súper rápido, he cogido una lata de bonito del norte, aceite de oliva, que estas cosas siempre vienen bien, pues para eso, para comidas rápidas, pues tienes ahí tu dosis de pescadito, y bueno, está muy bueno, he cogido gelatina, con la intención de hacer alguna receta diferente, nos han quitado el gluten, y por eso también he cogido estos conflits, los tradicionales, de maíz, pero son sin gluten, y sin azúcares, os leo que los ingredientes son, maíz en un 98,6%, sal, y emulgente de lecitina de girasol, está súper bien de ingredientes, y en cuanto a azúcares, tiene 0,5 por los 100 gramos, o sea, está fenomenal, os voy a enseñar ahora, lo que he cogido de congelador, que lo tengo guardado, para que no se descongele, y seguimos, vale chicos, seguimos, ya tengo aquí lo de congelado, que básicamente ha sido pescado, y pan sin gluten, que ahora os voy a contar, cuáles, he cogido salmón salvaje, vale, vienen tres piezas, pero la verdad es que, es bastante consistente este pescado, y yo por ejemplo, este trozo que es más grande, lo divido en dos, para los niños, y siempre lo acompaño de una verdura, normalmente el salmón, siempre me apetece acompañarlo con brócoli, no sé, es como salmón, brócoli, bimi, o espárragos, es como, la combinación que más me gusta, luego, he cogido, este gallo limpio, pescadito este, que es, es muy bueno, es muy suave, para los niños, lo hago en la freidora de aire, y queda súper súper rico, al igual que el salmón, también lo hago en la freidora de aire, es que queda muy bien, y te olvidas, no tienes que ensuciar sartén, bueno, ensuciar la freidora, evidentemente, pero, en la sartén, es como que tienes que estar más pendiente, de que no se te vaya a quemar, ni nada, en la freidora, pues pones el tiempo que necesita, y te olvidas, y por aquí, os enseño que he cogido, estos panes sin gluten, son como unos bollitos, este, sin huevos, sin proteína de leche, y es un bocadillito así, vale, yo ya lo he probado, está bueno, y, bueno, pues eso, sale, no sé, estas cosas son caras, como digo, me parece que sale a 89 céntimos, o por ahí, y he cogido, tres de este, y dos de este, para probar, que es así, redondito, y tiene muy buena pinta, este es con, sin gluten, es como un pan rústico, lleva harina de trigo salvageno, así que no sé, este me llama un montón, yo creo que tiene que estar bueno, pues eso, de este he cogido dos, y de este he cogido tres, voy a guardar lo de, lo de congelado, y ahora, continuamos, con lo que he comprado, en una herbolistería, vale, voy a enseñar ya, lo que he comprado, en herbolistería, yo creo que estas cosas, las podéis encontrar fácilmente, pues incluso en páginas web, según os vaya enseñando, os voy a mirar, si es que tienen página web, la mayoría yo creo que sí, pues si os interesa algo, lo podáis encontrar, la verdad es que, he ido a esa herbolistería, en concreto, porque me gusta mucho, las infusiones que compro allí, me encantan, tienen una calidad buenísima, será porque venden mucho también, es una tienda, que no es económica, normalmente estas cosas, la verdad es que son caras, por precio, en lo que os voy a enseñar ahora, no lo veo diferente, a otras tiendas, y en cuanto a las infusiones, sí que son un poco más caras, las infusiones que aquí, no me he comprado ninguna, pero tienen buenísima calidad, como os digo, yo tengo una arboristería, aquí en el pueblo, y he comprado cosas allí, y es que no tiene nada que ver, será porque venden mucho, y renuevan mucho, no lo sé, pero la verdad es que, para mí, vale mucho la pena, entonces yo lo que hago, porque está en Lleida, y me queda bastante lejos, es pedir por internet, y lo traen, y aprovecho, y compro con familiares, y entonces los gastos de envío, pues ya no hay, porque llegas al límite, que te ponen ellos, para que no te cobren gastos de envío, entonces bueno, para mí, es importante, porque las infusiones, por ejemplo, ya os digo, no hacen su efecto, si no tienen una buena calidad, si te compras una menta poleo, para el estómago, y no es de buena calidad, no te va a hacer el mismo efecto, entonces pues bueno, yo lo hago así, vale, eso, cada uno, que lo haga como quiera, entonces bueno, os voy a enseñar, que he cogido, harina de trigo sarraceno, vale, que la harina de trigo sarraceno, no tiene gluten, y antes de que a lo mejor, os lancéis a comprarla, tenéis que saber, que es una harina, que tiene un sabor un poco especial, tanto esto, como cualquier cosa, que esté hecha de trigo sarraceno, a mí me gusta, pero hay gente que no, porque tiene así como un toque, amargo, entonces bueno, también se puede camuflar, yo la quiero para hacer pan, y para hacer tortitas por la mañana, bueno, varias cosas, el trigo sarraceno, es un pseudo cereal, y tiene unas propiedades muy buenas, podéis buscar por internet, que seguro que vais a encontrar, en mil sitios donde encontrar, información, y que sea verídica, bueno, en este caso, esta es de Ecosally, Ecosally, y es bio, como digo, creo que la podéis encontrar normal, igual será más económica, quiero decir que no sea ecológica, y me ha costado 4,25, vale, que lo pone aquí, y viene 500 gramos, luego, he cogido este muesli, que es de trigo sarraceno, lleva chips de banana, lleva también, pasas, a ver si pone por aquí, semillas de girasol, y almendras en trozos, me ha encantado, la verdad, está muy bueno, en cambio, por ejemplo, lo que os digo, como el trigo sarraceno, tiene un sabor así, un poco peculiar, a mi niño, por ejemplo, no, no le ha gustado demasiado, entonces, bueno, ahí os dejo, la marca es de Salud Viva, como digo, es ecológico, vienen 300 gramos, y página web, sí, pues sería www.saludviva.es, vale, os la dejo aquí, por si queréis hacer pantallazo, y chafardear su página, que yo ya os digo, que no la he mirado, esta me ha costado 7 euros, es muy cara, vale, muy cara, como digo, estas son inversiones, que se hacen, y son cosas que van a durar bastante tiempo, espero, luego, de la misma marca, de Salud Viva, también a 7,85, es harina de coco, sin gluten, 100% ecológico, la harina de coco contiene el porcentaje más alto de fibra de todas las harinas, bueno, está muy bien, entiendo que es de buena calidad, y bueno, para repostería, mira, repostería, helados, batidos y crepes, qué maravilla, eso no lo había leído, bueno, pues esta harina de coco, tiene buena pinta, y la quiero, pues eso, para hacer repostería casera en casa, luego, he cogido xilitol, vale, que es un polialcohol, que tampoco, te perjudica, en el sentido de, por ejemplo, el maltitol, te inflama mucho, te puede dar, si lo tomas en exceso, diarreas, y gases, entonces, bueno, este, la verdad, que es el que más sabe al azúcar convencional, es azúcar d'abedul, viene en 350 gramos, me ha costado 5,95, y, y bueno, esta es la marca, que me parece que la he visto incluso en el Carrefour, el granero, y como os digo, viene en 350 gramos, y me ha costado 5,95, no sé si lo pueda ver más barato en otro sitio, mirarlo, porque ya os digo, yo es que fui expresamente allí, y ya me llevé lo que me interesaba de allí, yo a partir de ahora, voy a investigar, miraré por páginas web, y evidentemente, si me puedo ahorrar algo, lo voy a hacer, porque no me sobra, luego he cogido semillas de lino dorado, a 2,10, vienen, ¿cuánto viene aquí?, 250 gramos, y os explico lo que voy a hacer con este lino, lo quiero, para molerlo, he cogido un molinillo de café, que ya tenía muchas ganas, era una de las cosas que tenía pendientes, tanto para moler el café en grano, como para moler frutos secos, entonces, estas las voy a moler con un poquito de sal marina, y la voy a usar para condimentar los purés, por ejemplo, las cremas de verdura que podamos hacer en casa, se le puede echar una cucharadita de esto, y es buenísimo para los huesos, así que, os lo recomiendo mucho, podéis, estas son, ecológicas, ¿vale?, que por eso son más caras, pero bueno, los supermercados, tanto en Mercadona, lo podéis encontrar, y sale más económico, luego, ya por curiosidad, y porque me llamó la atención, cogí estos noodles, de, que son sin gluten, y son de algas, esperaros, que lo miro, en español, por favor, harina de arroz, y alga wakame, me llamó la atención para probarlo, pero ya os digo, estas cosas son para probarlas, y, y ya, porque fijaos, a 350, y vienen, 250 gramos, o sea, que, sale muy caro, luego, he cogido levadura nutricional, que también la quiero para, para poner en las cremitas de verdura, incluso yo creo que en la sopa, también tiene que quedar bien, y bueno, pues esta, viene enriquecida con vitaminas de, del grupo B, y me ha costado 4,70, y vienen, 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 75 gramos, aquí también viene página web, vale, que sería energyfeelings.com, os la dejaré también escrita por aquí, de todo lo demás que os he ido diciendo, pues, bueno, el chilito, ya sabéis que lo podéis encontrar, las semillas estas, bueno, de todos los productos que tengan página web, os lo pondré, vale, mientras que los, los enseño, los pondré por aquí abajo, por si queréis buscar, pues eso, la levadura nutricional, creo que le puede dar un toque muy especial, ya que no, nos hemos quitado los quesos, salvo una vez a la semana, queso de oveja o de cabra, y yogur también, podría ser de oveja o de cabra, pero como digo, una vez a la semana, entonces, la persona que nos, nos facilitó todo, todo esto, vale, y nos aconsejó, nos dijo que la levadura nutricional, tiene así como un toque que, que a los veganos, por ejemplo, le recuerda bastante al queso, así que la vamos a probar, y, bueno, pues creo que puede estar guay, luego cogido, trigo sarraceno, a 2,95, también de agricultura ecológica, viene en 500 gramos, y, en este formato, no lo había probado nunca, así que quiero probar, utilizarlo para sopas, a ver qué tal queda, yo creo que puede estar bueno, no sé, lo veremos a ver, luego, he cogido, omega 3, para, para los niños, vale, con vitamina A, CDE, y ácido fólico, viene bastante completo, y lleva sabor a, a frambuesas, sería este de aquí, que yo creo que esto lo podéis encontrar, en cualquier, el bolistería, o, farmacia incluso, yo creo que también, tiene que estar, vale, si queréis, pues hacéis ahí un pantallazo, y lo miráis, el omega 3, es súper importante también, tenerlo, y, bueno, pues yo misma, también me he suplementado con omega 3, y para la salud es buenísimo, luego, he cogido, de vegetal, caldo vegetal, bueno, que serían como las pastillitas, estas de ave creme, en este caso, sería, totalmente vegetal, los ingredientes son buenísimos, tiene sal de Himalaya, verduras en proporción, proporción variable, zanahoria, chiribia, puerro, apio, letus, harina de, de maíz, hierbas aromáticas, y especias, vale, toda la agricultura ecológica, y bueno, pues es que es como digo, estas cosas duran muchísimo, entonces, sí, vale, 8,45, pero es que me va a durar mucho, y lo mismo con el trigo sarraceno, yo que sé, son cosas que la levadura nutricional, le echas una cucharadita, entonces, pues me va a durar un montón, luego, he cogido esto, para enriquecer también los, los, las cremas de verduras, sobre todo, porque ahora no es el tiempo de la, de la planta calanchoe, entonces, bueno, pues como, yo tengo en casa, pero claro, ahora están, que no es su época, entonces hemos cogido, esta, tintura de, de calanchoe, vale, que es el extracto de, de la planta, y como digo, pues es para echarle unas gotitas, en el, en la crema de, de verduras, vale, esto lo hacen ellos, que ahora, os dejaré también la, la página web, para que, la tengáis, y esto no sé lo que me ha costado, la verdad, luego, eh, suplemento de, Coriolus, que es una, una, seta, es súper bueno, tiene muy, muy buenas propiedades, y también lo hemos cogido, veis, esta es la marca de ellos, bueno, su, su página web y todo, es para mí, es Vitae, y, y bueno, pues, eh, lo vamos a, a tomar también, luego, he cogido, estevia, para endulzar, pero no es cualquier estevia, no es como la que venden en el supermercado, aquí, también sale una página web, que os pondré, y es estevia, mmm, con extracto, eh, ecológico, y sin procesar demasiado, quiere decir, que las, las, las propiedad, propiedadis, las propiedades, de la stevia, no las ha perdido, entonces, súper interesante, esto dura muchísimo, me ha costado 14 euros, es, muy caro, eh, pero ya os digo, esto endulza un montón, y, y bueno, aquí vienen, 100 gramos, ¿vale? Eh, como digo, pues, carísimo, eh, tiene, es muy importante que tenga las, las propiedades de la stevia, nosotros también la tenemos en, en infusión, por ejemplo, para infusión, utilizo la stevia, eh, en hoja, pero, para hacer, eh, preparaciones, para endulzar, según qué cosas, estevia de esta, inigualable, vamos. Luego, eh, con todo lo que me he gastado allí, pues, me regalaron, este aceite de, de almendras, a ver si están en castellano aquí, aceite de almendras dulce, 100% vegetal, que nutre e hidrata la piel, adecuado para todo tipo de piel, en especial piel seca, sensible e irritable, sin ingredientes de origen, eso lo es, es buenísima también, no sé, ya os me suena que esto también lo podéis encontrar por algún sitio, ahí, vale, pues eso, es un aceite de almendras dulces, no tengo idea de lo que vale, ya os digo, me lo han regalado, y, bueno, pues, el aceite de almendras, precisamente, tenía muchas ganas de tener, y también nos regalaron una bolsita de, porque también venden productos de, bueno, ya habéis visto de alimentación, pero de alimentación de frescos, también venden, y he cogido, he cogido no, me la han regalado, esta mezcla de, de lechugas, vale, que tiene muy buena pinta, la verdad, y, nada, que hoy acompañaremos nuestra pechuguita, con una buena ensaladita, todos los productos, esto también es de ellos, todos los productos que tienen ellos, las plantas, las lechugas, todo, no le ponen pesticidas, ni nada, o sea, se crían de forma natural, y, para mí eso es muy importante, yo no puedo comprar allí siempre, porque no tengo la tienda al lado, vale, y por página web, solo podéis comprar las infusiones, y creo que productos así, tipo suplementos, como este, sí que lo podéis encontrar, pero, cosas como estas, creo que no, también he cogido, porque como está tan de moda, y las he visto allí, digo, bueno, voy a coger, para probarla, vale, no es una cosa que yo crea, que vaya a consumir, A2,65 el botellín, es de agricultura ecológica, tiene 330 mililitros, y bueno, es con bucha, vale, con bucha, con maracuyá, y limón, y como todo el mundo está con esto, loco perdido, digo, bueno, pues lo vamos a probar, al menos para ya poder decir, me gusta o no me gusta, bueno, pues esto, han sido los productos, no sé, si tenéis alguna duda de algo, porque es que tampoco me quiero, liar, explicaros demasiado, pues me lo dejáis, en comentarios, como os digo, voy a intentar facilitaros, todas las páginas web, de donde vienen los productos, por si, pues queréis cogerlo, o simplemente, mirar las páginas, porque igual puede resultar interesante, y encontrar, otros productos, que sean de buena calidad, y que sean ecológicos, y, y pues nada, ese, es el cambio de alimentación, no lácteos, no gluten, y bueno, carne roja una vez a la semana, carne blanca, si se puede comer, pero que sea, intentando que sea de la mejor calidad, en este caso, he encontrado este pollo en Carrefour, que la verdad, pues está bastante bien, arroz integral, quinoa, también se puede, se puede consumir, y, y nada, este, esta es la nueva alimentación, que vamos a hacer ahora en casa, sobre todo, yo, y, que vamos a hacer ahora en casa, y bueno, pues ya os iré contando, cómo me va, cómo me va, posiblemente, las compras semanales, ahora vayan a ser de, de Carrefour, porque, la verdad, casi todo lo que necesito, lo tengo allí, entonces, tiene mucha variedad, también de verdura, he visto, y fresca, me ha parecido, que estaba bastante bien, no sé cuánto será, una compra semanal allí, cuánto me podría subir, bueno, tampoco creo que haya, una gran diferencia, si compráis en Carrefour, decidme en comentarios, si, por ejemplo, habéis probado Mercadona, y Carrefour, si hay mucha diferencia, de, notáis mucho la diferencia, de precio, porque Mercadona, tampoco es un supermercado, que sea, barato, que digamos, bueno, pues nada más, espero que, os haya gustado, muchísimas gracias, por acompañarme, aquí un día más, que estoy contenta, me anima un montón, el subir vídeos, para vosotros, que me comentéis, y bueno, pues, que estoy animada, para seguir, aquí con vosotros, y que, que me hacía falta esto, y que estoy, me estoy contenta, de estar aquí, pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, para que dadme un like, que me ayuda un montón, dejarme vuestro comentario, comentarme, si habéis probado, alguno de los productos, que os enseño, si os vais a animar, a probar alguno, también, decírmelo, y, y nada, suscribiros, para no perderos nada, y nos vamos a ver, muy pronto, en un próximo vídeo, os mando, bestotes, y nos vemos, muy prontito, muy prontito, es que si no digo la frase, no soy yo, en el próximo vídeo, chao.